Bueno mi gente, esto es alguien te habla de Angel, la voz del pueblo, presentándole el video ayer te dije Fui tirín polaco y leer el alma secreta, a él en la casa, el licenciado, esto es Independiente Music, que lo disfruten Fui tirín polaco y leer el alma secreta, a él en la casa, el licenciado, esto es alguien que quiere decir Desde pequeño mi baile me dijo Cuidado con quien tu andas Con quien janguejas Que la calle se vea Y de cualquier valla sale un rato Oye te dije que tu verás cuidando Con ese chamaco que tu monta en tu carro Cuando sabemos que andas por malos pasos Y que no está claro con el combo en el canto Poco sabemos que mató al fulano Acto innecesario así lo ha juzgado Por lo tanto bajarlo del carro Que a ese pobre diablo hay que trabajarlo Oye te dije que tu verás cuidando Con ese chamaco que tu monta en tu carro Cuando sabemos que andas por malos pasos Y que no está claro con el combo en el canto Poco sabemos que mató al fulano Acto innecesario así lo ha juzgado Por lo tanto bajarlo del carro Que a ese pobre diablo hay que trabajarlo A tu gallo fiel le quieren borrar la piel Y su veredicto es que se queme con Lucifer Va a cobrarle el pa y la ma y va a cobrar su mujer Y como aquí tu no le entregues vas a cobrar por él Tú eres loco mi hermana Más rayos los palta Ese es mi hermano Él lo cometió palta Con él en el mapa Mi bolsillo se jalta Mis enemigos se mueren Y putas no me faltan Ustedes Todos los pagó un alto costo El trabajo en noviembre y me pagan en agosto Yo corro por la mía Y pregúntale a los monstruos Que si entran por la caseta Les borramos el rostro Que no olvidaste Mi hermana me acabo de virar Por ese puerco Este puerco es mi carnal Pues saluda a tu carnal de mi parte Y vírate Que te van a dar unos par Ayer te lo advertí Que si te veía por ahí Que no entraran al caserío Que no está claro aquí Es más te dije Que si lo montas en tu carro Cuando suena el arco Te borras los cacharros Ave María Y ya los santos pronostican tu muerte En la calle ya que es evidente Que todo el combo En el barrio está habiendo monstruos Porque si te pillan Te borrarán el rostro En los pantanos Te tiran por doce años Después de los doce Y eres de los gusanos Bueno mi hermano Desde pequeño me enseñaron Que las paredes que escuchan Y los ojos tiran tramos Desde pequeño mi pai me dijo Ten cuidado con quien tu andas Con quien janguejas Que la calle está fea Y de cualquier malla sale un ratón Desde pequeño mi pai me dijo Ten cuidado con quien tu andas Con quien janguejas Que la calle está fea Y de cualquier malla sale un ratón Ayer te dije que tu vienes cuidando Con ese chamaco que tu montas en tu carro Ambos sabemos que anda por malos pasos Y que no está claro con el combo en el canto Poco sabemos que mató el fulano Acto innecesario así lo ha juzgado Por lo tanto bajar lo que hace pobre diablo Hay que trabajar lo que hace pobre diablo Hay que entrar o ha juzgado Hoy en este momento hay que trabajar lo Gracias por ver el video.